Raja hasta la muerte, ¿oíte? Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Te haría la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y ya perrea sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Mi hija tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me hace misión Me vas con la fruta Cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Relata la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue y yo loco con verdad mordiéndolo en los cojines Baby, tú me matas Es que tú pasas Con esa foto si el baputa fogata Pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Ey Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo tchau alejando tchau alejando con y걸 tchau los intocables note rata nati jale gloway guau share entertainment jala sensei ojajaja